Creo que en este game había también animales legendarios y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Tengo yo ese recuerdo, no estoy seguro si es solo del 2 o es de este también. Si se empata, ¿puedo desempatar yo? Sí, claro. Si tienes voto, Jota, si tienes tu voto, puedes votar. Creo que sí, pero tampoco me acuerdo. A mí me suena, ¿eh? Joder, macho, ¿está librando el ciervo? Le acabo de quitar la movida. El Marshall. Pero no te enfades. Bueno, se va tranquilo. No se ha enfadado, no se ha enfadado ni nada. Pues vamos a hacer una misión del Sheriff, entonces. Vamos con el Marshall. Esto que es un cuervo, ¿no? Está lloviendo mucho por península, gente. Aquí en Canarias está la cosa bastante... Hoy ha estado lloviendo. Es verdad que esta mañana estuvo lloviendo y tal, pero bueno, aquí es que llueve lo justito. El Marshall, que el Bonnie es más que para estar por el campo. A ver, las tenemos que hacer igual, gente. Las tenemos que hacer exactamente igual. Bueno, ya estamos en armadillo otra vez. Vamos a ver al Marshall. Aquí hay una secundaria. Las secundarias en este juego son estas que vienen con interrogación. Haremos alguna, ¿eh? No todas. Ellos tomaron mi chico, mi chico. ¿Quién lo hizo? Él está desapareciendo. Él es solo un joven, mi chico está desapareciendo. ¿Dónde? ¿Quién lo tomaron? Las personas en las llaves, las llaves de nuevo Hanging Rock. Ellos tomaron... ¿No puede ayudarles a la policía de ti? No, no pueden ayudarles a ellos mismos. Por favor, señor. Mi hijo está desapareciendo, necesito tu ayuda. Si encontré a él, voy a traerlo de ti. Vale. Voy a buscar al muchacho a Hanging Rock. ¿Y dónde está Hanging Rock? Aquí arriba. Ok. ¿Queréis ir a buscarlo? No se tarda mucho en llegar, ¿eh? Está aquí al lado. Yo con el agua estoy encantado. No, o sea, a mí me flipa que llueva, ¿eh? Yo que llueva todo lo que... Todo lo que se... Todo lo que pueda, ¿sabéis? Pero... Hola, Santi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es por ahí arriba. Es por aquí arriba. Es por aquí arriba. A ver. A este se lo han merendado, tú. A este se lo han merendado. A este se lo han merendado. Has completado apetitos americanos. Lo que yo os decía. A este se lo han merendado. Al niño este o al chaval este se lo han merendado. Lo que yo os decía, ¿eh? Merendada suprema. Cuando inundan los cultivos se destrozan. Sí, claro, evidentemente. O sea, tampoco que llueva en exceso, ¿sabéis? Gente, no le doy a la soga. La víctima ha muerto. Terrible. Estaría guapo que si siquiera la historia con el hijo de Jon en nuestra tercera entrega en la Primera Guerra Mundial. Sería un buen cierre para la saga. La verdad es que estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Yo no sé si habrá un tercer Red Dead Redemption. Me gusta pensar que sí, ¿no? Y estaría increíble que fuera Jack el... El... El protagonista. Vale, que sepáis que se nos han activado ya las misiones estas, que son carteles de se busca, ¿vale? De ir a por criminales y todo el rollo. Son infinitas, son arcade y... Y sirven un poco para hacer dinero. Teléfono, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? No tengo idea. Si es importante, ellos enviaron a alguien como lo hicieron con vos. De repente, el mundo está lleno de días. Sí. Recuerdo cuando llegamos aquí. Nosotros consideramos gente de Dade County para ser exóticos. Ahora los chicos pueden llegar aquí desde el Mundo. Y pueden hacerlo en seis días. Bueno, ¿y este? El sarcasmo no te sienta bien. Te va a hacer peor aún que eres ese ojo vago que tienes. Hijo de puta, el sheriff, tío. ¡Ay, madre! Oye, este caballo no es el mío, ¿no? ¿Y Traoré? Ahí está Traoré, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Me lo han cambiado! Acompañe al comisario de Yokson a Pike's Basin. ¡No! ¡No! ¿Recordáis? En el vídeo que hice yo del Red de A2, hablábamos de lo del destino manifiesto. Es un tema súper interesante. El destino manifiesto es una postura que toman los Estados Unidos de cara al final del siglo XIX de conquistar todo el oeste americano y llevar toda la cultura, la civilización, poner carreteras, telégrafo, trenes, tal... Todo es que todo esté conectado y que todo se convierta en unificado con el resto del país. Y claro, es lo que dice el sheriff, que de alguna manera eso hizo más ricos a los que ya eran ricos, porque eran los que empezaron a invertir en estas tierras y a hacerse con los recursos, y a los que eran más pobres, pues, los hizo más pobres, porque los pusieron a currar a todo el mundo, ¿sabéis? Y claro, mató también una forma de vida, que era la forma de vida de vivir allí, en fin, de los forajidos, de los sheriff y de los rancheros y de toda la peña que vivía allí, ¿no? Entonces, bueno. Sigue teniendo esa postura, sí, claro. Pero no tan bestia, ¿eh? Lo del siglo XIX era muy bestia. Claro, dice la ayudante del sheriff, pero es que los salvajes se merecen que los conquistemos, ¿no? Y es como, joder, macho. Pero... ¿Por qué, no? Una de las cosas que trajo el destino manifiesto es justamente eso, ¿no? El... El echar a muchas tribus de sus tierras. Vale, mucho cuidado. Pero hubiera sido sin los avances del ferrocarril y demás. Es complicado, es una época complicada, ¿no? Porque trae consigo, sí, progreso y tal, pero... A costes. Como todo en la historia, gente tiene claroscuros, tiene problemas, tiene dramas. Bueno, 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 bueno. Esto empieza ya calentito el tema. O sea, no es tan sencillo de analizar como bien y mal, ¿sabéis? Vamos. Tranquilito. Tranquilito. Vamos. Sí, no, no. O sea, es una época complicada para vivir en la zona, la verdad. Es una época difícil, ¿eh? Es una época jodida para vivir allá. Pero claro, Washington tenía la postura que tenía y era inflexible. ¿Sabéis? Entonces, pues bueno, pues a muchos personajes de la época, pues, tuvieron que cambiar un montón su manera de vivir. Unos cambiaron mejor y otros simplemente, pues, acabaron desapareciendo, ¿no? Vale. Un poco de munición. Aquí hay un cofrito. Vamos a abrirlo. Ah, aquí hay otro cofrito. En Argentina va a ser lo mismo con Juan Manuel de Rosas. Sí, de alguna manera es parecido, ¿eh? Francotiradores, tú. Ahí están los snipers. Cuidado a los bailadores de darse a ellos, o nos mataremos a cada uno de ustedes. Ese chico no estará rustando ni más. ¡Vas a dejarlo en una caja! ¡Esto es! ¿Quién es el siguiente? Vamos, vamos a ir al resto del chico. Vale. Cuidadito, que hay más por allá, ¿eh? Has descubierto el atuendo de los gemelos Bollard. Úsalo para que te traten como uno más de la banda en Henningham Steed. ¿De verdad en la época era más seguro consumir alcohol que tomar agua en algunas partes? Mira, en el salvaje oeste esa es una de las cosas que sucedía, ¿no? Una de esas movidiñas. El agua muchas veces traía consigo, si no estaba bien tratado el tema, bien purificado el rollo y demás, pozos y todo el tema. Podía traer consigo infecciones, podía traer consigo movidiñas, por ejemplo, disentería y cosas así, ¿no? Y el alcohol, claro, sobre todo el más fuerte, ¿vale? Pues no. Pues no. Y sí que es verdad que se consumía mogollón por ello mismo. Y hasta hace bien poco, es cierto, ¿eh? Sí, sí. Mira, por ejemplo, bueno, en todas las épocas del pasado sucedía eso, ¿eh? No solo en el salvaje oeste. O sea, no os creáis que hay otras épocas que se salvan, ¿eh? Hasta hace bien poquito el tema de la purificación del agua y en según qué sitios del mundo. No, 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 no. ¡Bórbora! ¡Bórbora! Es una época jodida, ¿eh? La del salvaje oeste. No era para todo el mundo el salvaje oeste. Muchas veces la peña habla de épocas del pasado. Hostias, es que en tal época o en tal otra, ¿no? Sé que mal se vivía en este o en este otro momento y tal. Y muchas veces se deja fuera esta época. Esta época es brutal en este contexto. En otros no tanto, pero en esta, en este contexto, es brutal, ¿eh? Bueno, ahora, sobre el Williamson, lo haré lo que puedo hacer. Ya sabes, como puedes ver, este país está infecido con todo tipo de malas. ¿Puedo decir eso de nuevo? Bueno, otra cosa, Marston. Señor Johnson, señor. Es el señor West Dickens. Él está perdiendo. ¿Quién? Señor West Dickens, el de los mercados de la ciudad. Él estaba en la ciudad de la última semana. Oh, el narcotismo y bat-piste salesman. Con los casas de la ciudad de la ciudad de suerte con los promes de la vida. Sí, él, pero creo que estás siendo un poco malo. Él ha ayudado a muchos de los ciudadanos, y muchos de los ciudadanos de la ciudad están realmente perdiendo. ¿Entendrá eso, Marston? Nosotros lejamos a una ganga de los enemigos, y la ciudad está en la pieza de un perro de la ciudad de la ciudad. Me alegro de estar serviendo a una gente tan sabida y respetada. Vamos, Eli. Los vikingos bebían alcohol de 96 grados Bebían alcohol fuerte Pero fíjate Los nórdicos, tío De la Escandinavia de los siglos Séptimo, octavo, noveno, décimo Muchas veces tenían Más acceso A agua potable de cierta confianza Que muchas poblaciones del salvaje oeste Es curiosísimo, tío Cosas de la historia, ¿no? Pero... Esta época es muy jodida Para muchas cuestiones Es un contexto complicado, tío La verdad es esa Y decía Magni Yo en esta época no sabría dónde casar milanesas Es verdad que muchas veces Miras a esta época y dices Hostia, yo no sé si me podría desenvolver No sé si me podría desenvolver Mira, vamos a saquearles la pasta aquí A estos menes Hombre, si os habéis criado en un pueblo Si conocéis cómo es la vida rural y tal Pues ya sabéis un poco O podéis intuir por dónde iban los tiros En esta época Aún así tenéis que tener en cuenta Que las comunicaciones son las que son El transporte es el que es La alimentación es la que es Muchas, 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 muchas cosas O sea, pensad que En muchos lugares de Estados Unidos En este contexto Era más barato comprarse un arma ¿Vale? O comprarse balas Que comprar Como decía por ahí antes Grove, ¿no? Fruta, tío Según qué tipos de fruta Era más caro eso que Una caja balas ¿Sabéis? O sea Eso sucedía Eso sucedía, ¿no? En Estados Unidos Sigue siendo accesible El tema de las armas y tal ¿Vale? Eso lo Está más que claro, ¿no, gente? Vamos a cerrar una misión de Bonnie Ya que estamos aquí cerquita Pero es que en la época Era bestial Era bestial Era bestial ¿Qué dice el señor Alexander? ¿Cómo estamos? Estamos con el amigo John Por aquí Arthur para otro día Quizás También es que Este es un mundo Que no está Globalizado ¿Vale? Que es que hoy vivimos En un mundo muy globalizado Y decíais No, es que en tres años Comienza la primera guerra mundial Ya, pero es que Lo que está sucediendo En Según qué sitios de Europa No tiene nada que ver A lo que está sucediendo En estas zonas De los Estados Unidos Es otro Otro contexto Completamente diferente, tío Me veo muy blandengue ¿Qué decirte? O sea Puede ser que sea Pokémon otra época futurista Donde cada quien se traiga Con el mismo 100% Por él un futuro posapocalíptico Algo parecido Como pasa en Civil War También es cierto Que uno lo ve desde el punto de vista De ahora Otra cosa es crecer en el momento Claro Creces en la época Y ves cosas normales ¿Sabéis? Por ejemplo El tema de ir con un arma Una parte que en Estados Unidos Se puede tal Pero el tema de que esté Vale Hola Slifer ¿Cómo estamos? Tú creces en este contexto Y hay cosas que normalizas ¿Sabes? Igual que ahora Si naces en Yo que sé Mauritania, tío Pues normalizas cosas Que en Europa Nos parecen una barbaridad ¿Sabéis? Por ejemplo Que las calles estén asfaltadas O mayormente asfaltadas O mayormente asfaltadas ¿No? Pegamos un sueñecito Y luego vamos a ver a Bonnie Metemos un guardado Así Venga, vamos Usa los carteles de Se Busca Para comenzar a cazar fugitivos No sé si se gana pela Además Este es un juego O sea, el 2 Yo creo que es mejor Pero la historia De este primer juego A mí La verdad es que me pega Me pega duro Para conseguir Los atuendos Hay atuendos Que se pueden comprar ¿Vale? Pero hay otros atuendos Gente Que hay que desbloquear ¿Vale? Entonces Fijaos, por ejemplo El asesino letal ¿No? Busca en Cutschapel Completa la guardia de Twin Rocks Captura o mata O move and bar Gana un duelo en armadillo Completa la tarea Persona desconocida Apetitos americanos ¿No? Banda Atuendo de la banda de Walton ¿Vale? Ya tenemos dos Ahí ¿Vale? Toma un caballo Elimina a los demás jugadores En armadillo ¿Vale? Por aquí Más cocinas ¿Vale? Y luego Se van desbloqueando más O sea, eso O se descubren más En fin También os digo Que ahora nos parece muy dura La gente de esta época Desde nuestro punto de vista Lo era Pero hay una cosa Que me parece curiosísima Y no sé si lo conocéis Gente Y es que Si tú echas atrás En publicaciones de prensa ¿Sabéis eso que se dice hoy en día? Es que los chavales Es que los chavales no quieren trabajar Y tal Son unos blandos La generación de cristal Y tal Pues si echas la vista atrás En periódicos Te encuentras periódicos De esta época Por ejemplo Diciendo Es que los chavales No quieren trabajar Y tal O sea, que eso siempre ha sido así La generación anterior Siempre considera blanda A la que Continúa A la que sigue O sea, que eso es algo Eso es algo tradicional ¿Vale? Pero sí, claro Desde nuestra perspectiva La gente de esta época Era dura Como vamos Una roca Vale Mujeres y reces ¿Cómo se dice Los chavales No Los chavales Los chavales ¿Vale? Ya tengo una vida Bueno Yo tenía una Y estoy tratando de reclamar O sea, que lo que puedes decir Es que yo tenía dos Y estoy tratando de terminar Una de ellas Para que el otro pueda survive ¿Vale? Tú me encanta hablar En riddles Mr. Marston ¿Vale? 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 ¿Es una sustitución Para tener algo interesante Para decir? Probable Mesa McFarlane Oh Call me Bonnie You fool Call me Bonnie Call me Bonnie ¿Vale? Mrs. McFarlane I'm married I have a son I had a daughter But she died Years before that I rode in a gang We robbed banks Trains Held people ransom We killed people We didn't like Bill Williamson Was in that gang Now If I don't capture My former brother In arms Great harm Will befall My family Now I don't suppose Any of this Is very interesting To you But I hope it explains Why I wasn't so eager To talk about it No I do understand I had no idea You poor man Even in this new country Memories don't really fade My father Was an illiterate Scott Born on the boat Into New York He never saw His homeland But To hear him talk about it You'd imagine He only ever ate Haggis And wore a kilk And he hated the English For what they had done To his great grandparents That he'd never met People don't forget Nothing gets forgiven That's true That's true Especially when he was I don't see money And you know Even now After all his labor My father's debts Are still terrible I worry every day About us losing the ranch It would kill him My father died When I was eight years old His eyes were Well Let's just say He was blinded In a bar fight South of Chicago My mother died During childbirth She was a prostitute And he was her Well I don't know Vida Vida Chunguísima Joder Vida complicada No Lo siguiente Tío Madre mía Que basado Estás John Es que no dice Nada más que verdades Por esa boca Hermano No dice más que verdades El John Tío Como comenta lo de No bueno Que me quieren Me quieren usar Para hacerlo Que yo sé hacer bien Que es matar gente A sangre fría Y ¿Para qué? Para que luego pongan A otro crimen por aquí A otros criminales Por la zona Que esos criminales Los puedan echar Y que el No sé qué político Salga regido gobernador ¿Sabéis? O sea Basadísimo John ¿Sabes? Y luego bueno Ya os ha contado Un poquito el lore ¿Vale? Los que habéis jugado Tanto este juego Como Red Dead Redemption 2 Conocéis un poco La historia De donde viene John Y cuál es su trama Su trasfondo ¿No? Él Está casado Tiene un rancho En Great Plains ¿Vale? Están lejitos Y tal Tiene un hijo ¿Vale? Su mujer es Abigail Su Su Hijo es Jack ¿Vale? Y Él estaba en una banda ¿Vale? La cual se divide Y ese es el Lo que sucede En Red Dead Redemption 2 ¿Vale? Gracias por decirme Todo eso De ahí Debe ser difícil Para ti Espero que te entiendes Ahora Por qué he jugado A mi carta Un poco cerca A mi Cácer El gobierno Contándose un poquito El lore O aclarando el lore El gobierno Le obliga A buscar A los antiguos Compañeros De la banda A cazarlos Capturarlos O matarlos O si no Hacen daño A la familia De John Pero si intenta llegar A México Que se puede En este En este juego Hay una parte del game Que es toda en México Misiones Personajes Y tal Todo en México No hagan spoilers Gente No hagan spoilers De este game Ni nada Para la peña Que no conoce la historia O que no la recuerda O que tal Misión de llevar vaquitas Vamos Hola Gunther Tremendosos Pueblos Hacéis Del recetos Que no me he terminado Perdón Perdón Es que el juego este Es una secuela Es una secuela Quiero decir Que va después Solo sé del 2 Del 1 No Pues Pues el 1 Bueno Ya veréis Que luego Ataréis Cabos Si conocéis el 2 Iréis atando Cabos Torticero Gracias por el follow Agradecido Agradecido Por ese follow Estas misiones Cuando no trabajas Para sentirte realizado Las Las misiones De llevar ganado El 2 Lo jugarás en directo Pues mira Slifer Lo intenté traer al canal Hace Un año Más o menos No Tuvo mucha Aceptación De la peña Y tal Y dejé la serie Me disilusioné Un poquito Si esta serie Va bien Y Lo seguís De principio a fin Y hay buena onda Y tal Y no se que Pues igual Traigo el 2 Si Tenéis la serie Original De cuando yo Jugué al 2 En su primera La primera vez En la play 4 Vale Lo tenéis en 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 youtube Vale Vale Fantástico Pues aquí tenemos Una misión muy sencillita ¿Queréis rematar Otra de Bonnie? Ya que estamos aquí Hacemos 2 Lo digo porque Ya que estamos aquí al lado Vamos avanzando Las misiones de Bonnie Misión cortita Esa misión Más que otra cosa Gente Es para enseñarte La mecánica De cómo llevar el ganado Y contarte el lore de John Contarte historia de John Que A mi me parece que está bastante bien Que te la cuente O sea que es Que el juego te lo cuente Con Bonnie De por medio Vale Vuelve hoy después de las 9 de la mañana Ya está Caballos salvajes ¿Cómo es? Caballos salvajes Pasiones domadas Bueno chaval Vaya mostacho La virgen santa Marston Marston Por favor Por favor Así Mi hija me informa Que Estás aquí En algún Un gran Mision Para Retirar Algunos Desarables De la provincia Algo Algo Es algo así Estoy agradecido Por la Hospitalidad Señor No la No la Lújeme Cholera I've buried more My children I raised Sorry to hear that Sir I've seen strong Men with and die Under that unforgiving Son That whole herd of Cow Take sick and die But I've never once Doubted my life Here No sir When I hear about this so called federal government Sending out agents to covertly murder and control people then I start to worry I mean All right Williamson is a menace and men like him are the plague but isn't a government agent a worse menace? No Que basado está me cago en la virgen eh All right sir Well you're a brave man You're always gonna be welcome here But you tell your friends out east that We don't want to live like that out here Sneaking around And spying And secret missions Imposterous Trust me sir I agree with you Good Well Well We won't insult you any further Come on Bonnie We got things to do Mr. Marston Do you want to join us? It's daddy's favorite past time Apart from political discourse that is What is? Breaking in horses Domar caballos I hear you're a pretty decent rider We're city dweller that is Vámonos 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 Pues este señor lo ha explicado también muy bien Esa postura que tenía mucha peña de la época Que tenía tierras en el oeste Y que vivía allá y tal Esa idea de Esa idea tan liberal, ¿no? Porque en verdad son valores liberales a tope A tope, a tope, a tope, a tope Valores de Fundacionarios de alguna manera O fundatarios de Estados Unidos, ¿no? De Yo pillo tierras aquí Por valor de 10 dólares Voy a poner tremendo rancho de lado a lado Voy a domar la tierra Voy a sacarle beneficio y tal Y Que no venga al gobierno Ni venga nadie Ni a cobrar impuestos Ni a su puta madre Que ya lo hago todo yo ¿Sabes? Ese rollo Es el que defiende aquí el padre de De Bonnie, ¿no? No se puede hacer la Bonnie, ¿no? No John está casado Gente John está casado You sure have some interesting theories On what the government's doing, sir They ain't theories, Mr. Marston I saw the telegram Marshall got from Blackwater It ain't exactly a state secret Who sent ya Well, is he wrong? I saw those men from the train The government can go to hell If you ask me Those sons of bitches And steal a coin off Of a dead man's eyes Mr. Marston He's right Now, I don't know much About politics Please, Paul Can we just enjoy the ride? But I know we're only as free As they say we are Power is like a drink The more you have The more you want And there's few men Who can handle it There's certain things in this country A woman could do much better If you ask me I ain't gonna argue with that Miss McFarlane Sharmadi Thank you for the follow Very grateful Very, very grateful He has a child Yes, yes Yes, yes Mujer e hijo Okay Okay Keep it pulsed To get out of the chain Yes 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 Come on Don't be afraid of that Last Hold him there now Come on Come on Mr. Marston Almost got you Ojo Gente, momento cowboy A tope Hay una serpiente En mi bota Hay una serpiente En mi bota Gente Vale, echa el lazo A otro caballo salvaje Linda montada Vamos Dale ahí Pero bueno Ya estamos diciendo cochinadas Gente, es muy pronto Para las cochinadas Muy pronto Ford de cochinadas ¿No? There you go You're a regular Bronco Buster Seaboy Nice work I think that'll do it Let's get back Let's get back to the ranch Vámonos I like your father I'm glad He's quite a character You have a good life here A life I want For me and my family I mean We don't have a lot anymore You have enough It's one that gets so many folks in trouble It'll stop your spirit And make you poor But it's straight And it's decent There's no better night's sleep And after an honest day's work It's no wonder you look so tight Real, eh Real Madre mía Este chat está podrido Tío Estáis podridos Estáis podridos Bueno, estamos de vuelta en el rancho Familia Genial No sé cuántas misiones hay de Bonnie Y cuántas misiones hay de cada personaje ¿Vale? Bonnie sé que tiene bastantes Si no recuerdo mal Los horses Vale, acompaña a Bonnie Al punto de encuentro Ojo, eh La conversación Le va a preguntar Que por qué no está casada Hola Manolo, que según estamos ¿Por qué no estáis? Amos 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 Eso es un error con el 2 Ah, sí Interesante Un error con el 2 Comentaban por ahí Que es un error con el 2 Lo del casamiento de Bonnie O algún rollo así Sé que Bonnie hace un cameo en el 2 Pero No recuerdo bien la movida Sus caballos toman Red Bull Reservido por Max Verstappen La verdad que sí En el 2 te encuentras una carta dirigida a Bonnie Su marido está muerto Aquí igual no lo cuenta O Bueno, o igual simplemente es una incongruencia Espera mi señal Y no dejar a esos horses De tu lado Te veo ahí, mía Aquí tampoco lo ha dejado muy claro No, no Bonnie no quiere hablar de más Demasiado ese De ese tema Guía la manada hacia el cañón Vamos Bro La fucking Manada, tío Me cago en la leche A que me lío a tiros Está bien difícil conducir a la manada Gente, no le sé al rancherismo No le sé a ser ranchero Esos son buenas potrancas Hola Benja ¿Cómo estamos? Son buenas potras Gente, son buenas potras Mucho Seguido ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre el cabrón de él, eh? Mirar al semental. ¿Dónde está Jota? ¡Eh! Deja de correr, gorrino. ¿Vale? Doma al semental. Ven aquí. Te voy a invitar a una copa. Bof la cámara, eh. ¡Ojo! ¡Ah! Aguanta, John, aguanta. Ahí está. Este caballo no sé si es mejor o peor que el de guerra, la verdad. No estoy seguro. A Traoré se ha puesto celoso. Se puso celoso, Traoré. Se puso celoso, eh. Es que no sé si es mejor este, eh. Has tomado un Sadler de Kentati. Un caballo raro y ágil. Es mejor el otro. Es mejor el otro, eh. ¿No? Es mucho mejor el caballo de guerra, tío. Es mejor Traoré. Ahora, muchachos, ya te puedes marchar. Había caballos legendarios también. Sí, había cosas. Sí, sí. Vale. Tenemos dos misiones ahora mismo. Una con Bonnie McFarlane y una con Nigel West Dickens. ¿Queréis ir a hacer la de West Dickens? Vamos a ir a hacer la de West Dickens. Vamos a pillar el viaje rápido. Os voy a enseñar cómo va lo del viaje rápido en este game. Vale. Pillas campamento. Vale. Aquí puedes hacer varias cosas. Puedes guardar. Vale. Y dormir. ¿Qué tal todo, Blasco? ¿Cómo andamos? Y viajar a destino. Y hace viaje rápido el John. Qué carisma de nombre el Dickens. Mi padre, el Nigel West Dickens. Se le ve desmejorado al West Dickens. No sé si tiene mucho que ver con Charles Dickens. No. Qué nivel de dramatismo tiene West Dickens, tío. Qué nivel de dramatismo gasta West Dickens. Ahí te voy, San Pedro. Tiene todos los males ese hombre. Tiene más años. También te digo que tiene más años que... Tenemos parra de vida. Se nos muere el West Dickens. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Uf! Víctima de mi propio éxito. ¿Qué pasa si se ocurre? ¿Sabes quién eran? No idea. No soy el tipo de hombre que tiene enemigos. ¿No sabes? No le damos tan mucho y aún lo damos. Nos vivimos en uncivilizado y gracioso mundo, amigo. Nosotros creamos un poco de humor. Aún al menos conocí tú. Un buen samaritan en el vestido de la espalda. Y, forgiveme, la dolor es jugar con mis metafores. Hostia, me quedé solo con Me quedé solo con un caballo Se me pinchó una rueda No Vale, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos ¿Cómo puede ser que se haya escapado el otro caballo? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto No me he coscado John, por el amor de Dios Que ya está, que ya llegamos Que está bien Madre mía, tío Está llorando Bueno, ya Ya, por Dios, ya Le hicieron headshot al caballo Bueno, el John en verdad echa una mano a la peña O sea que Mal tipo no es, John De un pasado escabroso Pero no es mal tipo para nada Tío Vale, ya que estamos aquí ¿Queréis hacer la misión de Del Marshal? Sí, ¿no? Nigel tardará en curarse de sus heridas Mientras esperas Podría seguir explorando New Austin Vamos a hacer la La misión del Marshal Porque aquí tenemos una misión secundaria Pero me voy a meter a la del Marshal Ahí lo tenéis Hostia, menudo escopetón ¿Qué dices, tío? Que es al bajismo, ¿no? Madre mía, tío Bueno ¿Y ese? ¿Qué bebe? Parece un remedio, ¿no? Más que... O es una petaca Bueno, acompaña al comisario Johnson A por los bandidos Vámonos Whisky, moonshine Leche de vaca no es No, no Era el tónico Es el tónico del Wes Dickens El que se estaba bebiendo El del ojo algo, tío Si él es científico Yo soy cura, tío Dios los mande y yo los devuelve Real, ¿eh? ¿Qué tal todos, Nauer? ¿Cómo andamos? Bueno, aquí ha habido salseo Madre mía El Eli, tío Tiene un ojo que mira para Washington Y el otro para Los Ángeles Tremendo rifle Un Winchester Winchester de repetición Ahí está Increíble Nueva arma Rico, nuda, ¿no? Me sorprende que como para ser un juego tan viejo Este ten bien hecho A ver, está reescalado Esta es la versión de PC Que se ha lanzado el día de hoy Y sí que es verdad Que está reescalado Y a una resolución moderna Y tal Y a 60 frames Pero a nivel gráfico Sigue siendo el mismo game Y se ve de lujo, tío A nivel de textura Sí, eso son las mismas Y la verdad es que se ve Muy lindo, tío Para Para los años que tiene, tío O sea, pensar que el juego Tiene ya 14 años, ¿no? Ojalá GTA 6 tenga una buena historia Como Red Dead Redemption GTA ha hecho muy buenas historias Sobre todo GTA 4 tiene una historia brutal A mí me encanta la historia de GTA 4 GTA 5 No está mal la historia Pero me parece un poquito más floja Que la de GTA 4, ¿no? Entonces, sí que es verdad Que ojalá GTA 6 Vuelva un poco A tener una historia Chachi También es que Rockstar En esta época Sabéis Hicieron mucho juego De tono más serio O sea, en esta época se hacían juegos muy serios Tío, o sea Red Dead Redemption Tiene un tono relativamente serio ¿No? Que se yo GTA 4 tenía un tono bastante seriote Bastante, bastante serio GTA 4, de hecho Entonces, bueno GTA 5 Vuelve un poco a los GTA clásicos A San Andreas A Vice City y tal A tener un tono más desenfadado A tener un tono más desenfadado en su historia Son siempre tramas duras Porque son temas siempre complicados Pero Pero no es tan grave Como lo de GTA 4 Lo de Red Dead Redemption Sabéis GTA 5 Si bien es crítica Un estilo de vida estadounidense Como muchos GTAs Se lo toma más a cachondeo GTA 4 Es un juego mucho más crudo Creo yo Es decir Sobre todo un tono mucho más oscuro No solo como historia Sino gráficamente incluso Sí, sí Es otra Otra liga Otra liga Otra liga GTA 4 O sea GTA 5 Se lo toma a cachondeo GTA 4 Se lo toma a serio O sea Se ríe también de algunas cosas Porque siempre hay mucho humor negro Pero Pero GTA GTA 4 Es duro, tío Es una historia dura siempre Diablos Dios es grande Dios es grande Dios es grande Dios es grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Mucho ojo! ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no.